La Intendente de Rosario, Mónica Fein, bienvenida a San Lorenzo en un evento muy importante para el área metropolitana. ¿Cuáles son sus apreciaciones al respecto? Bueno, la verdad que 21 intendentes y presidentes comunales hemos podido constituir una nueva institucionalidad que es el Ente de Coordinación Metropolitana y donde nos hemos puesto de acuerdo en 7 directrices fundamentales para el desarrollo de nuestra región. Este San Lorenzo forma parte del Consejo Directivo del Ente de Coordinación Metropolitana. Ha trabajado fuertemente para concretar este proyecto que vamos a presentar donde tenemos ya delineado acciones estratégicas para la región que tienen que ver con el uso del suelo, con la movilidad metropolitana, con la calidad de vida, con los arroyos, con los hechos turísticos que pasan en la región. Así que bueno, vamos a presentar las conclusiones de este trabajo y obviamente agradecer a todos los equipos particularmente aquí en San Lorenzo que han trabajado muy fuerte para poder llegar a este objetivo. Ya hay ciertas rivalidades, ya hay bromas en el ambiente de si Rosario está incluyendo al entorno o San Lorenzo y Puerto San Martín y esta zona con tanto poderío económico están absorbiendo un poco de Rosario. Bueno, ninguno de nosotros hoy podríamos pensarnos aisladamente. Rosario tiene que comprender que es parte de una región muy fuerte, muy potente, con mucho desarrollo económico, cultural, productivo y también ponernos de acuerdo en lo urbano. Y San Lorenzo, como cada una de las localidades, no puede ya pensarse solo, tiene que pensarse en una región donde convivimos porque hay gente que trabaja, estudia, produce o se encuentra o atiende su salud en un lado o en otro y en estos aspectos tenemos que ponernos de acuerdo para que tengan buena calidad de vida nuestros ciudadanos que es el objetivo. Así que Rosario es más metropolitana y San Lorenzo es más metropolitana. Esa sería la conclusión. Comprendemos que vivimos en una región donde tenemos que trabajar juntos. La verdad que es una experiencia muy exitosa, intendentes de diferentes signos políticos que nos hemos puesto de acuerdo en políticas de Estado y decimos, estas cosas son por el bien de nuestras ciudades y tenemos que hacerlas juntos. Y eso habla muy bien de la institucionalidad que hemos creado. Muchísimas gracias. Conversábamos con Mónica Fein, intendente de la ciudad de Rosario, presente aquí en este evento realizado en el Complejo Museológico este jueves 3 de julio 2014 justamente para presentar las directrices de este plan metropolitano. Con ustedes Gabriel Gómez Fiori para NuevaRegión.com.